¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. ¿Estás condenado a sacar algo? Tenemos a Lucía que está con alta concentración, dijo que ya tuvo un pique, pero bueno. Yo también tuve un pique. Y bueno, ¿y qué haces acá al lado mío y no vas a sacarlo? Y tenemos la sorpresa, el pedido, el pedido de la gente, aparte de que muestre el arroyo, ¿no? Pedido de la gente, alguien que revolucionó la pesca de costa en su momento con ciertos artilugios. No, no, ¿cómo errores? Antilugios, gran destrabador de líneas de mar, gran pescador. ¡El peluquero! ¡El regreso más esperado de este canal! ¿Cómo andás? Asesino de arroyo. Asesino de arroyo, ahora está perdido entre los yuyos, escondido entre los cardos. Es muy lindo el lugar, pero... No es muy lindo el lugar, pero bueno, está muy abandonadísimo. Todo esto que está acá es todo mugre. No, el buzo mieno. El buzo, mirá, Joaquín tiró el buzo de él arriba de la mugre, ¿eh? Se pueden decir muchas cosas, pero lo que mejor le calza es... ¡Qué boludo! Bueno, mugre, que tira la gente, siempre lo mismo. ¿Qué hay? Tripa de pollo. No. No. ¿Ah, trajiste vos? Pero qué bien, qué bien. Qué previsor, tripa de pollo el tipo. Bueno, con lombriz por ahora nosotros y por ahora sin respuestas. Puedes llegar a salir el monstruo de arroyo. Y si no sale, habrá que traer un monstruo guay y ponernos por tu aparte. Sí, pues tú yuyal, mejor no que es. Sonríe, le da a la cámara para que filme y se puede ir. Agua. ¿Qué tengo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No, pero no lo veo. El gran dientudo. ¿Dónde estamos? En el... ¿Dónde estamos? En el... En lo de Jesús. No me enfoque para arriba. En lo de... Canal 5. ¿En lo de Jesús? No, canal 5. Bueno. Canal 5 es público. No es de nadie. Canal 5, nos cambiamos de point porque... Déjame revolver la cámara. Cambiamos de punto porque allá... No me miraron nada. Ay, a mí. Sí, velo yo. Son malos filmando, eh. La pelota. No mamá me. Es malo, eh. No, me lo ajusté. Se ve más mal. Y mientras tanto seguimos juntando. ¿No trabajaste en Telefecho? No. Mirá, mirá, mirá. No diga más las palabras, eh. Es malo. Mirá, mirá. Trae. Mirá, tenemos un lugar... Malísimo. Caída del agua, con puertas. No, que malísimo, mirá. Mirá como cae el agua transparente ahí, espectacular. Y ahí, horrible. Después se pone, bueno, el canal. Pero el lugar es muy bueno. El lugar es muy bueno. Entrada del campo. Vamos a ver. Como caminar para el otro lado. El campo de calidad. A ver, dame la cámara. Y a mí me parece que yo tengo uno también. No, que nota. Yo tengo uno acá que pelea impresionante como pelea. Estoy tratando de enfocar el pescado. Bueno, por lo menos vamos a sacar carnada para... Acercalo un poquito. Carnada para la tararira. Ay, te asustes. ¿Qué tal? Te asustes. Y parece que yo tengo uno, me parece. ¿Te parece que...? ¿Qué? Me parece que tiene uno. ¿Qué? Este malo, malísimo. Sí, Toto, tenés pique. ¡Bien! Me parece que sí. Pero para, dejé regular la cámara. Ahí dale, a ver, sacalo. Me parece que sí. Me pareció a Toto, eh. Si no se me ha enredado en todo esta mierda. Ya. Dale. ¿Traes algo ahí? Sí, pero no sé que no. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! No sé qué es, pero es grande, eh. Vamos, tontito viejo nomás. ¡Qué pedazo de bagre! Repetimos lo de él. ¡Da, da, repetimos nada! ¡Subilo, subilo, 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 subilo! ¡Uh! ¡Me cayó! ¿Qué hiciste? A mí también. No sé. Se le cortó el anzuelo. Se le desató el anzuelo que ató el tío. ¡No! Se cortó el anzuelo. Agua. Pero hay bagre. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay bagre. Claro. ¿Cuál es la mala? Que... Se te escapó. Que el tío enredado me... Porque vos me enredaste hoy. Se cobró el enredado. Ya está. Vamos a seguir pescando. Ahí va eres. Bien, Lucía. Bien tudito. El segundo que pescó. Carnada. Carnada. Pero... Ya, la segunda carnada que pescó yo... Y yo tenía un padroso. Por la línea... Bueno, 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 bueno. Callate un poco. Por la línea que más... Me tenés mareado ya. Ah, basta. Viste, pero las que yo te armé las discriminaste. ¿La enredo? Porque las mías son porqueritas nomás. Pero... Pero... Pescadora. La enredo a la... Yo sigo sacando... Es mucho más chico que el anzuelo. Y encima robado. No tenés vergüenza. Yo no le hice nada. Y con los dos anzuelos. Mirá, mirá, mirá. Y con los dos anzuelos encima. No, no, no. Uno solo. Un alevino de bagre. Tienes vergüenza. Mirá que el otro. Tirado como un sapo allá. Y el otro dejó la caña. Acá. Se fue. Nada. No, 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 no. De sal. Si no tenés pique y te va, peor. Tienes que seguirlo. Ah, bueno. Por lo menos lo devolviste a la levinista. Está bien. Se murió. Se murió. Iba, está atravesado por el medio. Me parece que es difunto. Pobrecito. No, no. Se hundió, se hundió. ¿Se hundió? Sí, se hundió. ¿Qué es lo que se me engancha? ¿Qué es lo que está jundando? No tiene vergüenza el tío. Estoy sacando más que vos, nene. Hermosísimo bien todo. ¿Sabés las taraliras que voy a sacar con este? ¿Para las taraliras? No, vale. ¿Sabés las taraliras que voy a sacar con este? Mirá que carnada. Estaba esperando que te caiga. No sé por qué. Venga, caballo. Anda, busca tu cajón. Uno más pa' el tío. Y sigue el tío. ¿Comes paliza tutando el tío bien? Sí, pero yo ya cambié de línea. Ah, bueno. Con la que uso siempre. Vamos a ver con la línea nueva hay que hacer. Así que a ver si ahora se da vuelta la tortilla. Ah, no sé. Parece que no. Por ahora venimos... Mil a cero. No, mil no. Pero ya tenemos una cosechita de bien todo. Bien. Por ahora está bien todo. ¿No? Y vos... ¿Cuánto sacaste? No cuenta que se te escapó. Bueno gente, arrancamos en arroyo defensa. Magro, pique magro. Fuimos a canal 5. Pescamos mucho dientudo, pero no era la idea. Así que ahora volvimos a arroyo chico. A un punto de arroyo chico. A ver qué pasa. Y acá la terminamos porque ya el sol... Le faltarán... Se... Se... Eh... Dos horitas le quedan. Pero bueno, está fresco. Un día fresco. Así que vamos a ver. Dos... Una horita vamos a probar acá. Y lo vamos a dar por terminada. Igual este lugar... Ah, todos los lugares que fuimos normalmente son rendidores. Pero... Qué sé yo. Hoy no se daba. Mucho pasto en canal 5. Mucho dientudo. Pero bueno. Por lo menos tenemos carnada para la tararera. Pero de sobre. Y acá también tengo unos pastos. Ya tengo unos pastos. Ya andando. Bueno. Si pescamos algo, se los mostramos, gente. Esa... Esa... Es un pico lindo. Mira. Es un pico lindo. Lindo, lindo. A ver si... No sé de qué. Esperá. No. ¿Para qué no traigo nada? No. ¿Qué porquería tan dificilísimo para engancharlo? ¿Traé? No. Son... Miniatura. ¿Pero viste como se hizo la caña? Sí. Me la peló. Bueno, gente. Esto es lo único que está saliendo. Cantorcito. Por eso nos estamos mostrando. Salieron... Bien todos. Sí. Es verdad. Varios. Pero después... Entró a bajar un poco el sol. Aunque todavía está alto. Y esto. Solamente. Los grandes bagres que suele haber acá. No... Estaban apareciendo. Esto te vuelve un loco. No dejan picar. Otra cosa. Bueno, gente. Vamos a prender la retirada. La verdad que hoy ya nos abandonaron el juaco y el peluquero. Porque... Bueno. Es normal. Cuando hay poco pique. El aburrimiento hace que los chicos no quieran seguir, ¿no? Y hacer la espera que corresponde. Eso es el caso del peluquero. Y el caso del juaco es que se aburrió también. No, no. Se quería venir a casa. Bueno. Seguimos. Vinimos a hacer otro... A relevar otro punto que pensé que no nos iba a fallar. Y seguimos sacando dientudo. Y seguimos sacando cantores. No pudimos sacar más que el bagre que enganchó a Juaco. Que se le desató el anzuelo. Se cortó el anzuelo. No tuvimos ninguna captura de bagre en los lugares que hemos recorrido cien mil veces. Y siempre nunca fallan. Yo estaba pensando qué puede haber cambiado la semana pasada a esta. Anoche. Pese a que estamos en diciembre. Anoche. Casi heló. Hizo un frío tremendo. Para lo que es la zona hizo un frío tremendo. No sé si heló. Si no heló le pegó en el pote. Después no está... No hubo tormenta. No aumentó el nivel del agua. No hay prevista tormenta tampoco. La presión atmosférica normal. Los vientos estuvieron del sur dos días. Pero por eso está fresco. Y hizo mucho frío ayer. Y por eso el mar está hecho bolsa. Y no tuvimos haciendo una pesca en el mar. Pero más que eso no cambió. ¿Qué otra cosa puede cambiar? No sabemos. Pero es lo lindo que tiene la pesca. Si no sabríamos que íbamos a tal lugar y pescamos tal especie. En cambio así. Suponíamos que íbamos a algún lugar y pescamos tal especie. Y no se dio. Y bueno divertimos. La pasamos bien. Sacamos un montón de dientuditos para tener para carnava para la taru. Que ahora va a venir el freezer. Y emprendemos la retirada. Tranquilito, manso. Estamos cerca. Recorrimos el arroyo Defensa. A unos 8 kilómetros de Pirán más o menos. Recorrimos el canal 5. Cuál, fuimos por ruta 2 y entramos. Y ahora estamos en Arroyo Chico. Todos con el mismo resultado. Así que bueno. Gente, si les gustó, como siempre, pongan like. Muchas gracias por aguantarnos. Por ver esta pesca que para mí fue medio fracasada. Por más que la pase bien. Suscríbanse si no están suscritos. Anótense en el sorteo. Y chau. Gracias. Gracias. Gracias.